de salud. Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren como siempre, muy bien de salud, y como habíamos mencionado siempre, con una actitud positiva. Si es que usted tiene una actitud positiva, va a poder realizar cualquier tipo de actividad. Si es que usted no tiene una actitud positiva, pues, téngalo por seguro, no lo va a poder hacer. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a continuar nuestra actividad, dándoles a conocer chicos, y a todos. Si usted nos llega, entre los cinco primeros, en los cinco primeros minutos que teníamos, si ingresamos ocho y cuarenta a la hora clase, y usted ingresa ocho y cuarenta y seis, ocho y cuarenta y siete, ya no les voy a dejar ingresar, chicos. Por favor, así es que, no les digo madruguen porque están en la casita, desocúpense de las actividades que estén haciendo, e ingresen rápido. Si estamos de acuerdo, y esa es una indicación para todos. Preguntas las trae, muchachos. Listo. Muy bien. Por favor, Camila, haz tu dicho. ¿Hasta qué ejercicio tenemos resuelto de nuestro libro? De la página doscientos treinta y ocho. Tenemos hasta, del ejercicio uno hasta la seis. Nada más. No. No hicimos el dos. Bien. No. Vamos a hacer el ejercicio número dos. Ejercicio número dos. ¿Qué nos dice, por favor, Felipe? Verán, no me dirán. Dicen, ¿me puede repetir la página? Por favor. Ya, espérenme un ratito. Organicémonos todos. Todos van a tener el libro. Todos van a tener el libro. Muy bien. Como estaban haciendo algunos estudiantes. Página doscientos treinta y ocho. Página doscientos treinta y ocho. ¿Sí estamos? Ya. Ejercicio número dos. Felipe, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura del ejercicio número dos? Sí. Eh. Ordena en forma creciente y deincreciente con relación a las potencias de T que indica el grado del polinomio. Verán que esto es sencillo. Únicamente, ¿qué nos pide, chicos? Ordenar, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. ¿Qué significa esto? Si es que yo tengo, me dice en forma ascendente, dice muy bien. Entonces, ¿desde cuál voy a empezar? Desde, en este caso, desde el exponente cero. Sería luego exponente uno, exponente dos, exponente tres, exponente cuatro. Si me dice en forma descendente, estaríamos haciendo ¿qué? x4, x3, x2, x1, x0. Usted sabe que el x0 es uno, ¿no es cierto? Cuando una variable está elevado a un exponente cero, nos va a dar ¿cuánto? Siempre nos va a dar uno. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, hasta ahí? Esto sería ordenar. Y el grado aquí, ¿qué grado sería este? ¿Qué grado? Crescente. ¿No? Grado. Vean, miren, en este caso, observo el exponente mayor. ¿Cuál es el exponente mayor? Cuatro. Entonces, ¿qué grado sería? ¿Grado? Cuatro. Muy bien. Entonces, en este caso, chicos, no se vayan a olvidar, por favor, vamos a trabajar en esto, vamos a copiar los ejercicios, vamos a resolver cada uno de ellos. Bien, uno facilito. P, T, P, T, o P sub T, perdón. De cero. ¿Qué grado tengo aquí? ¿Tengo alguna variable? No. No. ¿Grado? ¿Qué grado sería? Cero. Cero. Listo. Terminado el ejercicio. Porque ya está ordenado, no puedo hacer nada más. Vamos a hacer el B. Yo voy a hacer uno, usted hace otro. Yo hago el B. Vamos a copiar el literal B. Copien, por favor, en el cuaderno, literal B. Q sub T es igual T a la quinta más dos T más tres T cuadrado más dos más cuatro T a la cuarta. Muy bien. En este caso, lo primero que observo, el exponente mayor. ¿Cómo quiero ordenar primero? Si es que es en forma ascendente o en forma descendente. Eso es lo primero que debo analizar. Voy a organizar en forma ascendente. Dicho esto, entonces, recuerden, recuerden ustedes, primero iría ¿qué? Primero iría la cantidad o el término independiente, que es el dos. Iría dos. Cuando usted observe esto, si es que está solo una cantidad independiente, aquí estaría T sub cero. Porque dos por uno, ¿cuánto es? Dos por uno, dos. Entonces, por eso, le ubico primero el término independiente. Segundo, iría X a la uno o T a la uno. Busco aquí. Iría ¿qué? Más dos T. Ya tengo cero, uno. Luego, busco tres. ¿Hay el tres? ¿Hay el exponente tres? No. Descartado es. Listo. Luego dice, T cuadrado. Más tres T cuadrado. Listo. Luego, ¿qué sería? T a la cuarta. Verán que voy en orden. Más cuatro T a la cuarta. Y luego, más T a la quinta. Ya está en orden ascendente. Usted tiene que ubicar orden ascendente. Luego, descendente. Simplemente empiezo del último al primero. Orden descendente. Entonces, sería T a la quinta. Más cuatro T a la cuarta. Más tres T cuadrado. Más dos T. Más T. ¿Qué grado es? Esto es de grado cinco. ¿Ya estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué grado? Grado cinco. ¿Alguna inquietud? ¿Por qué grado cinco? Porque el exponente mayor es cinco. Verán que aquí no me está pidiendo que hagamos con el esquema de Horner. Si es que nos pidiera que hagamos con el esquema de Horner, es fácil de trabajarlo desde aquí arriba. ¿Sí o no? Para ir del mayor al menor. Pero no me está pidiendo eso. Simplemente me pide que clasifique o lo que me dice ordene de menor a mayor y de mayor a menor. Muy bien. Haga el C. Rapidito, chicos. Hagan el C. Rápido, muchachos. ¿Qué fue, muchachos? ¿Cuánto? ¿Qué grado es el C? Es grado ocho. ¿Grado ocho? ¿Dónde vieron el ocho ahí? Es grado cinco. Grado cinco. A ver, mi pregunta. ¿Por qué me dijo el grado ocho? Porque hay un ocho. ¿Dónde? En el... Ay, yo he estado diciendo que perdónenme. A ver, no nos confundamos. Confundamos. Escúchenme, por favor. No se confunda el coeficiente con el exponente. Por eso me dicen grado ocho. No. Vemos el grado el momento que nos indique el exponente. por favor. ¿Estamos de acuerdo, Anthony? Sí, es que he estado copiando el D. Perdónenme. Ya, por favor, chicos. No se vayan a olvidar eso. Usted debe ordenar. Verán que eso ya no debo estarles indicando yo a cada momento. Hagan el D rapidito y me indican el grado. Rápido, muchachos. Ese es el grado ocho. El D. Ya. Grado ocho. Y de la misma manera ordenen. De mayor a menor o de menor a mayor luego de mayor a menor. No, no tengo inconveniente. ¿Listo, muchachos? Gracias. Gracias. ¿Listo, chicos? ¿Ya? ya, lo que dijo Felipe, bien, grado 8 luego les falta simplemente ordenar, no se vayan a olvidar chicos Daniel León por favor, lea el ejercicio número 3 Daniel León ¿Ya está presente? ¿No vale su micrófono? A ver chicos, eso sí les pido por favor que traten de arreglar para poder trabajar, caso contrario pues yo voy haciendo preguntas y si no me contestan quiere decir que no estamos presentes, bien, por favor señorita Morales ¿Qué dice el ejercicio número 3? Calcula P más Q Calcula P más Q de qué? De A Ya Y PQ de A Y P por Q De A ¿Qué más? Para todo A elemento de los naturales ¿Qué significa elemento de los naturales? Que la A nunca va a ser negativa, ¿no es cierto? Los naturales ustedes saben que siempre van a ser positivos ¿Estamos de acuerdo chicos? Naturales siempre positivos Cuidado me vaya a decir La A Perdón La A va a ser menos 5 No va a poder No va a poder ser menos 5 ¿Cuáles son los elementos en este caso? P de X P de X Es igual ¿Cuánto? 3 más 3 más 2X al cuadrado Y Q de X Va a ser igual a qué? 1 más 15X Más X cuadrado 1 más 15X Más X al cuadrado Aquí tampoco Me dice que Utilice El esquema de Horner Aquí es sumamente fácil Para todo A Igual a qué? El primero es 1 Entonces lo primero que vamos a hacer aquí chicos Atenderánme por favor Lo primero que vamos a hacer La primera operación Que es P más A De Q De A P más Q de A Entonces en este caso Simplemente Sumo Los dos Polinomios Vamos a hacer P más Q de A Es igual a qué? Sumamos 3 más 2X al cuadrado Más 1 más 15X Más X cuadrado Y esto aquí es igual Sumamos 3 Más 15X Perdón 4 4 Más 15X Más 3X cuadrado Más 3X cuadrado No es cierto? Ya tengo la suma Y como me dice encontrar Con 1 Que sería igual 4 Más 15 por 1 Más 3 por 1 al cuadrado Y esto Y esto ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto sería chicos? 4 más 15 Más 3 ¿Cuánto ha sido? Esto es igual a 22 Listo ¿Está difícil? A ver Por favor Si me responde Daniela Zárate ¿Está difícil? Daniela Listo Como me preguntaba Felipe Si es que está realizado P por Q No es PQ P por Q De A No está realizado eso He realizado simplemente ¿Qué? La suma P más Q De A Bien En este caso En este caso Vamos a hacer la multiplicación Para poder Realizar La otra parte Entonces No se olviden P por Q Irán copiando Por favor De A Va a ser igual Copio Los dos polinomios Que serían 3 Más 2X Cuadrado Que multiplica A 1 Más 15X Más X Cuadrado Aquí voy a multiplicar Los dos polinomios Y cuando tengo eso Recuerden Chicos Que Aplico La propiedad Distributiva No se olviden Propiedad Distributiva Para multiplicar Ahí estoy aplicando La propiedad Distributiva Copiarán Por favor Dice Dice Manfred Pazmiño Que si le puede Dejar entrar Que se le ha apagado La computadora Por favor Lo mismo Decirle Señor Vargas Señor Sevilla Ya se comunicó Con usted Señor Vargas No Bueno Muy bien Multiplico 3 por 1 3 Luego Sigo el otro caminito 3 por 5 15 X Luego Más 3 Es 3 por 15 45 Sí Muy bien 45 ¿No es cierto? Luego Voy a multiplicar El otro Más 2 por 1 2 X cuadrado Más 2 por 15 30X Más 2X A la cuarta 30X Q Listo Ahí estamos ¿No es cierto? ¿Sí estamos claros? Revisemos 3 por 1 3 3 por 15 45X 3X cuadrado Luego Vamos con el otro 2 por 1 2X cuadrado 2 por 15 30 X cuadrado Por X X X Q Más 2X Cuarta ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe Ya En este momento Usted va A ver términos semejantes 3 más 3 más 45X Más 5X cuadrado Más 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 30X Cubo Más 2X Cuarta Y aquí vamos a reemplazar ¿Con qué valor? ¿Qué valor nos dio? A 1 3 más 45 por 1 Más 5 por 1 al cuadrado Más 30 Por 1 Al cubo Más 2 por 1 A la cuarta Listo ¿Y esto sería igual a qué? 3 Más 45 Más 5 Más 30 Más 2 ¿Cuánto me da la suma? 85 A ver sería No es cierto 50 80 85 Listo Ya está Resuelto Ya está resuelto En este caso Lo que es P más Q De A Y abajo P Por Q De A ¿Estamos de acuerdo chicos? Por favor Van a hacer ustedes El literal C Van a hacer el literal C Rapidito De la misma manera Literal C Rapidito chicos